Que funcione, que funcione bien, que inclusive que nos permite inclusive un poquito por ahí de escape para ir haciendo inmunidad en las etapas finales de producción, pero que nos mantenga realmente con niveles muy bajos de y medias, principalmente las acerbulinas máximas y tenelas, ya que nosotros en México pigmentamos pollo, entonces nos pegaría demasiado fuerte algún desafío o algún descontrol que no nos esté causando, o sea que no nos esté dando un buen control sobre las y medias del programa, realmente estamos muy contentos con el programa que estamos usando, nos está funcionando muy bien, traemos muy buenas pigmentaciones, muy buenas ganancias de peso, muy buena integridad intestinal que realmente es lo que estamos buscando en el campo. Una ventaja realmente es que teníamos mucho tiempo, realmente no habíamos usado esta molécula, a mí me gustó mucho, me gustó mucho la semduramicina, realmente es un ionófodo monovalente, combinado con la nicarbasina porque estamos usando el Aviax Plus y me dio realmente resultados sorprendentes, no lo habíamos utilizado como dije anteriormente y realmente funcionó muy bien, trabajó muy bien y me controló muy bien la población de coccidiosis en el campo. Los resultados se vieron bastante favorecidos, yo creo que también por tener mucho tiempo de no usar esta combinación, esta combinación de ionófodo monovalente con nicarbasina, los resultados que vimos, bueno pues fue una mejor fijación, mejor pigmentación, vimos un control mucho más controlado, prácticamente con teos muy bajos y lesiones en intestino de acerbulina y máxima y bueno pues de eso se transfiere o se traspoló a tener una mejor ganancia de peso y a una mejor pigmentación y calidad de pollo. Bueno definitivamente si lo recomiendo, lo recomiendo porque ya lo vi, yo no puedo recomendar algo que no lo haya yo probado, estuvimos en un programa de 4 meses continuos en la fase de 0-28 días y con un control bastante, bastante excelente sobre este tipo de problemas que nos acoja todo mundo y más en esta zona tan, o sea que tan caliente y húmeda donde si tenemos que batallar mucho con el producto, o sea con los problemas de coccidia, realmente el producto funcionó. El personal técnico de integridad intestinal de Fibro estuvo muy pendiente, estuvimos trabajando muy de la mano en cuestiones de resultados, en cuestiones de necropsias en campo, para ir evaluando mes con mes el comportamiento del producto. Trabajando junto realmente lo que fue este personal técnico con el personal técnico de granjas.